Ok, ve, ahí está Jime, este Jime, ay, ¿por qué estoy con Jime? Este, Regina, mira Regi, checa, esto fue lo del 28, mi vida, que terminamos la parte teórica de enlaces químicos, ¿vale? Que fue cuando dijimos que mejor para el miércoles, o sea, para el siguiente miércoles, hacíamos lo de las esferas de unicel, porque eso lo querían hacer aquí de manera presencial, ¿ya te acordaste? Entonces, esto fue el jueves, que nos vimos en línea. Terminamos toda la parte teórica y tenían que haber terminado el cuadro descriptivo, ¿de acuerdas? Entonces, el miércoles presencial vimos enlace químico, empezamos a ver enlace químico. Este, y el jueves ya fue en línea y terminamos de ver toda esa parte teórica. Y para el siguiente miércoles ya fue cuando empezamos a hacer las estructuras, que hasta les dije, no nos va a afectar, porque, este, como vamos a ver geometría, pues entonces ahí lo podemos incluir. ¿Ya te acordaste, Regi? Sí, 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 me acuerdo. Vale, entonces, pues necesitaría esos dos apuntes, Regi. Sí, este, déjame bajo por la mochila y si quieres se los mando ahorita. Ok, pero, este, sí, entonces, sí te los aceptaría de, bueno, en este caso, como estuviste enferma, pero sí necesito tu justificante, mi vida. Sí, mis. Vale, para que te los tome en cuenta, por favor. Y en cuanto a faltas, bueno, si me vas a justificar, pues entonces ya no tendrías faltas. Déjame checar, Regina. Ajá, que sería la del 28, que fue que no estuviste. El 28 y nada más. Regina, ahí el 21, tengo el 21, mi vida, ¿qué pasó ahí? Del 21, tengo falta, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos justificante y, este, solo así, sí te puedo recibir tus actividades. ¿Sale, Regi? Bueno, sí, por favor, este, pero, este, sería ahorita, este, Regi, por favor. Para que no se nos vaya el tiempo. Mientras, me sigo con Alondra. Alondra, Isabela. Alondra, manda por ahí. Ah, ok, este, Cristian, ya regreso contigo. Alondra, ¿no está? Bueno, Diana, Samantha. Diana, contigo tengo las ocho actividades, las ocho las tienes con diez. Y, nada más, déjame checar tus asistencias. Déjame hacer este tipo chico, Diana. Diana, Samantha. Ok, contigo también tengo todas las actividades y todas las asistencias. Ok, Diana, ¿alguna duda, algún comentario? Ok, perfecto. De ahí seguimos con Naomi. ¿Presente? Ay, Dios mío, espérenme tantito, déjenme bajarle esto. Según yo, ya le bajé. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, a ver, Naomi. Contigo tengo diez en la primera actividad, diez en la segunda, diez en la tercera, ocho en la cuarta. Y de ahí, diez en la quinta, diez en la sexta, diez en la séptima y diez en la octava. Ok, gracias. Espérame, porque voy a checar tus asistencias. Sí, creo que tengo una falta. Ok, si ya tenemos una falta, ya el porcentaje de asistencias ya se perdió ahí. Ok. Ah, Naomi, Naomi. Sí, tenemos una falta. Sí, nada más tenemos una falta. Vale. Ok, entonces, ¿alguna duda, algún comentario? No, todo está bien, gracias. Ok. Bien. ¿Carol? Muy bien. Muy bien. Ok, Carol. Tenemos, Carol, diez en la primera, diez en la segunda, diez en la tercera, diez en la cuarta, cinco en la quinta, diez en la sexta, ocho en la séptima y ocho en la octava. Ok, mis gracias. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con tus calificaciones? Sí, mis. Ok, y en asistencias, déjame checar, Carol. Ok, en asistencia estamos bien. ¿Se manda? Carol. En asistencia estamos bien. ¿Estás bien? Ah, ok, mis. Ah, ok. Este, nada más de igual forma, Carol, como te hago la invitación con Gabriel y con todos los demás chicos, también eres un chico muy inteligente, este, Carol. Eres un niño muy inteligente, muy listo, pero sí luego veo ahí como que te me distraes mucho. Como que sí te, te me distraes, luego como que te gana un poco el sueño y como que, este, luego como que te pierdes de la clase. Eres un niño muy inteligente, entonces sí necesito que te me pongas las pilas y que te me compongas ahora en este tercer bloque y tus apuntes, Carol, por favor, tus apuntes. Sí, mis. Que tratemos de hacerlo lo mejor posible, Carol, por favor. Sí, mis. ¿Vale? Sí. Ok, Carol. Sí, mis. Gracias. Muy bien, no, de nada. Héctor. Héctor, Héctor. Me presenta que estoy. Héctor, ok. Tus calificaciones quedan así, Héctor. Diez en la primera, diez en la segunda, ocho en la tercera, diez en la cuarta, diez en la quinta. Tuvimos cero en la sexta actividad, ocho en la séptima y siete en la octava actividad. Estás de acuerdo, ya buscaste en Educap, ¿por qué tiene cero? ¿Ya viste? Ya, ya había visto, pero según yo, sí la había enviado. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Eh, creo que me puso que el archivo no se podría, no se podía abrir, algo así. Ajá. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es que yo ya revisé y todo, y les dije, hasta les estuve diciendo varios días, ya chequen sus calificaciones, vean cómo van. Y jamás me dijiste nada, Héctor. Sí, es cuando, no, de hecho lo chequeé ayer. No, cómo. No, cómo, ¿por qué? Ah, Héctor. Me dice Dante que le falla el internet y que va a ver la clase por YouTube. Ok, híjole, pero con él también quería yo hablar porque también tiene ahí, este, ceros. Ah, oh, no, Héctor. Ah, este, el que, este, decían, por ahí ojalá y se le pueda componer el internet o a ver cómo habría forma de comunicarme con él. Mira, este, Gael, esto es lo que me aparece cuando descargo tu archivo. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que eso también le salieron a otros profesores igual, pero no sé por qué, si sí le mando la tarea. Es que tienen que estar al pendiente, muchachos, al otro día, luego, luego estar al pendiente. Entonces, ahora ya estamos ya cerrando, Gael, estamos a 18 ya, y eso fue del 4. Sí, mis. Entonces, híjole, ahí yo por más que te quiera ayudar, no podría, Gael. Sí, pues sí, mis. Sí, pues ya estamos en el, todavía fue en el primer bloque, bueno, ok, están probando, están ahí viendo a ver cómo es todo esta onda, pero ya estamos en el segundo bloque, Gael. Sí, mis. Pues ya saben cómo es la onda. Igual, eres también un chico muy inteligente, pero te me distraes mucho, Gael, te me distraes mucho. Bueno, batallo mucho contigo para que me pongas atención. Y tus apuntes igual, tus apuntes también le tienes que echar ganas a tus apuntes, Gael. No pueden ser así. Sí, ya, lo voy a mejorar, mía. Por favor, y luego en química, muchachos. Sí, imagínense vayan a un trabajo y se equivocan en una fórmula o le escriben o le falta algo a su fórmula. No, ya, ya fueron. Ya hicieron explotar todo. ¿Sale? Sí, mis. Entonces, Héctor, o sea, con todo el dolor de mi corazón, chaparrito, pero esta vez sí no te podría yo ayudar. ¿Estás de acuerdo? Sí, mis. Ok, pero sí necesito que te me pongas las pilas. Sí. Vale, ok, Héctor. Ah, y contigo en asistencias, déjame checar nada más en asistencias. ¿Cómo andamos en asistencias? Pues no me faltó. Ah, no, creo que no, eso veo. No, todo bien, Héctor. ¿Vale? Bueno. Ok, Gael, bien. Gracias. De nada. Ahora sí, Dante. Ay. Mis dice que le mande un poco por chat de Gmail. Adiós. Adiós. A ver, veamos. ¿Dónde anda Dante? Que no me escribe. Ah, ya me escribió acá. Mis, la estoy viendo para cuando pase lista, ok. Dante, chaparrito Dante, ¿qué vamos a hacer? A ver. Dante, contigo tengo, ah, en la del periódico, ya. En esa ya hablamos, ya quedamos. Es la última que te paso ahí, Dante. Cuando dé una instrucción de que todos suban es porque todos tienen que subir, Dante, todos. Entonces, hay que seguir la instrucción. Y de ahí, Dante, bueno, tenemos diez en la primera, diez en la segunda, diez en la tercera, diez en la cuarta actividad, diez en la quinta actividad. En la del 4 de noviembre, Dante, que sería la sexta actividad. No la subimos hoy, ¿qué pasó? Porque tenemos cero. Y de ahí tienes diez en la séptima y diez en la octava. Vamos a ver. Puede ser que yo me haya equivocado también. A ver, vamos a checar. A ver, déjame checar, Dante. De todas formas, ustedes también chequenles, muchachos. Chequen también ustedes, por favor. La del 4, la del 4 de noviembre. Ok, es esta. A ver, Dante, te voy a compartir pantalla, si la puedes ver ahí en YouTube. Ve, Dante, del 4 de noviembre, ¿aquí qué pasó? No tengo, tampoco está Shirley. ¿Ya viste, Dante? No tengo nada el 4. Espérame, voy a ver el chat, a ver qué me dices. ¡Ay, Dante! ¡Qué bárbaro, Dante! Pues checa tus apuntes ahí, tu libreta. Ahí debes de tener las fechas, Dante. Chécale ahí, por favor. ¿Alguien que le diga a su compañero de qué trató el tema del 4 de noviembre? La evidencia del 4 de noviembre, chicos. ¿Alguien ahí que auxilie a Dante? Sofía, Iván. El 4 de noviembre, ¿qué me mandaron? Apuntes de geometría molecular. Ok, ¿fueron apuntes o fueron las estructuras? Fueron ambos. Las dos. Ok, apuntes y estructura. Ok, muy bien. Ok, gracias, chicos. Bien, ahí está Dante, ya te ayudaron tus compañeros. Ajá, no, bueno, no dudo que no lo hayas hecho, Chaparrito, no lo dudo. ¿Y por qué no lo tenemos en EDUCAP? Dante, te acabo de mostrar la pantalla, Chaparrito, y no estás en EDUCAP. Ve, ahí estás, otra vez. Aquí está. 4 de noviembre y no hay nada aquí. ¿Qué pasó? Ay, Dante, el problema es que no lo tengo ahí, ¿sabes? Entonces, ¿yo cómo te puedo calificar si no tengo nada ahí? Dantecito, ¿qué hacemos? Sí. Tendré el problema. Mira, vamos. Sí. Vamos. Ok. Sí, chicos, tienen que checar, por favor, no sean tan dejados en esa parte. Corroboren sus cosas primero, lo importante, ya después ya se ponen a hacer otras cosas. Ok, Dante. De ahí, ah, y déjame checar tus asistencias, cómo andamos en asistencias. Dante, no, creo que en asistencia estamos bien. Ok, no, estamos bien. Estamos bien ahí, Dante, ¿vale? Entonces, de ahí, Shirley. No anda por ahí, Shirley. Ok, Shirley. De ahí tenemos 10 en la primera, 10 en la segunda, 10 en la tercera actividad, 0 en la cuarta, 0 en la cuarta, 10 en la quinta, 0 en la sexta, 0 en la sexta, 10 en la séptima y 10 en la octava. ¿Cómo ves, Shirley? ¿Qué dices? Ajá. Sí, Shirley, pero no sé entonces ahí qué pasó, porque ahí te quedarías con dos ceros. Adiós. Dime. Gracias. 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 ¿Pero por qué no las mandaste? O sea, ¿cuál fue el motivo? O no sé, ¿se te pasó el tiempo? ¿No quisiste? ¿Qué pasó ahí? ¿Chirley? Ajá. Ok, esa fue una. ¿Y la otra chaparrita qué pasó? Ay, Chirley, ya no, ni la muelas tú, Chirley. A ver, vamos a ver. Ya me acordé de ti, chaparrita. Y es que ibas bien en tus actividades y ve, con estos dos ceros ya, ya molaste aquí. Ay, Chirley, ¿por qué me hacen esto, niños? ¿Por qué? A ver, igual, eh, Chirley, eres inteligente, pero también te me distraes mucho. Te tengo que jalar más para acá, más para el grupo, más para la clase, para que te incorpores. Y como veo que eres como penosa, entonces yo creo que por eso más. Pero este tercer bloque sí te voy a tener que jalar más. Ay, Chirley, ok. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con tu calificación final. Ojalá que no salgas tan baja. Y de ahí, no, creo que en asistencias no, todo está bien. En asistencias estás bien, Chirley. ¿Sale? Pero pues ya nada más eso. Sí, como eres muy penosa, eres muy calladita, entonces sí te necesito jalar más para acá. Eres inteligente, pero se me distraen mucho niños. Ok, Chirley, bueno, entonces así quedaron tus actividades. De ahí, Eric, Yael. ¿De nada, Chirley? No, aquí te invito. Eric, Eric, Eric. Bueno, ya contigo había hablado, ya yo creo que más o menos como a la mitad, o un poquito antes de la mitad del bloque. Ok, entonces, ves que también firmaste una carta compromiso. Entonces, sí te me has mejorado, eso sí, lo tengo que reconocer, has mejorado. No sé cómo vayas en las demás materias, espero que también bien. Pero de que si has mejorado, has mejorado. Ya por lo menos ya entregas actividades, entonces ya es un avance. ¿Vale? Entonces, pero sí tenemos dos actividades que no las entregamos. Que ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué está pasando ahí? Necesito hablar con él, porque si no, se me va a llevar la materia otra vez. Entonces, en esas dos, bueno, a ver, vamos a dejarlo así. En la tercera actividad, sí, Naomi, córrele. En la tercera actividad, now, este, Eric, tenemos ocho. En la cuarta tenemos ocho. En la quinta tenemos cinco. En la sexta tenemos ocho. En la séptima tenemos ocho. Y en la octava, que fue esta última, tenemos diez. Ya has mejorado, o sea, me refiero a que por lo menos ya estás mandando actividades, ¿vale? Pero no estás haciendo bien las cosas, porque no estás mandando tus apuntes completos. Estás mandando ahí nada más lo que quieres. Las estructuras, este, Eric, perdón, Eric Yael. Las estructuras, ahí se me sacó de onda lo que me mandaste, porque ahí hasta tus compañeros hicieron ahí vaquita para que te ayudaran con unas esferitas. Porque si no, no ibas a trabajar en la clase. Te iba yo a sacar del salón. Y para lo que me mandaste, hasta me saqué de onda y dije, bueno, entonces, ¿para qué sus compañeros hicieron ahí vaquita para ayudarlo? Si estás consciente, Yael, de lo que te estoy diciendo. Yael, de lo que te estoy diciendo. ¿Yael? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Entonces, igual, igual como a Shirley, me los voy a traer aquí a jalarlos para la clase, porque luego se me pierden. Y, pues, luego estos son los resultados. Entonces, necesito jalarlos más a la clase, que participen, que no sean tan penosos. Si se equivocan, no pasa nada. Aquí todos estamos para equivocarnos y para aprender. Para eso están chicos también, para aprender. Todos estamos para aprender. Yo también estoy para aprender de ustedes. Entonces, por lo menos siento que no te vas a llevar la materia. Creo, creo. ¿Sí? Pero sí necesito que subas tus calificaciones, Yael. Que sí te pongas las pilas. Pero ahora sí, neta, Yael. ¿Estás de acuerdo? Es como que se medio le cortó otra vez, maestra. Ay, perdón, no me escuchaste. No, perdón. Ah, ya. A ver, es que sí, no sé, creo que mi internet creo que también anda medio fallando. Ok, a ver, Yael. Te digo que, al igual como Shirley, los voy a tener que jalar un poquito más para la clase, porque son de los chicos que creo que son más penositos. Y necesito que se me incorporen, que participen, ¿sí? Que no tengan penas y se equivocan. Todos estamos aquí para aprender. Incluso yo estoy para aprender de ustedes también. Y, Yael, lo digo porque aquí estuviste con tu mami y firmaste tu carta. Y entonces, imagínate ahora, ¿con qué cara? Vamos a llegar con tu mamá y vas a decir que reprobaste otra vez. Entonces, sí necesito que te me comprometas, Yael. Que sí le eches ganas a tus actividades y a tus apuntes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, Yael. Entonces, vamos a ver cómo sales. No creo que la repruebes. No creo, pero bueno, a ver, vamos a ver. Tampoco vas a sacar 10, ¿verdad? Pues no. Pero espero que no salgas tan, tan, tan bajo. Vamos a ver cómo te va. Entonces, con ese compromiso, Yael, ¿eh? Ok. Ok, Yael. Entonces, así quedamos. En asistencias, déjame checar. Creo que no, creo. Creo, creo. Déjame ver. Regi, sigo esperando, ¿eh? Tu justificante. Sí, mis, justo eso le iba a preguntar. Este, ¿le mando qué justificante? ¿La receta y la firma de mi mamá? Este, sí, por favor, chaparrita. Ah, ok. Por favor. Este, ok. De aquí, este, chico, oh, Yael. Ok. En asistencias nada más tenemos un retardo, Yael. No es cierto. Y una falta. Y una falta, Yael. ¿Vale? Entonces, este, con ese compromiso, Yael, por favor, en el tercer bloque, o sea, te me tienes que aplicar. ¿Ok? Sí. Vale. Ok, Yael. De ahí seguimos con Mario. Aquí estoy, Miss. Mario. Aquí estoy, Miss. Veamos. Miss. Contigo, tengo ocho en la primera actividad. Tengo diez en la segunda, diez en la tercera, diez en la cuarta. Siete en la quinta, diez en la sexta, ocho en la séptima, y diez en la octava. ¿Estás de acuerdo? Miss, no se escucha. No me escuchaste tus actividades. ¿Estás de acuerdo? ¿Mario? Hola, hola. Hola, hola, chicos. ¿Ya se escucha, muchachos? Hola, hola. Gracias. Chicos, a ver, hola, hola. Gracias. 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 Hola chicos, ahora sí, ya me escuchan. Hola? Ok, ya, chicos, es que se nos... Ya, mis. Se nos fue aquí el internet, ok, ya quedó, bien. A ver niños, entonces me quedé con Mario, Mario, Mario. Aquí mismo. ok Mario, entonces nos vamos a boleto porque ya se nos va a acabar casi el tiempo y me faltan niños, 8 en la primera actividad, 10 en la segunda 10 en la tercera, 10 en la cuarta 7 en la quinta 10 en la sexta 8 en la séptima y 10 en la octava es correcto mis ok, de ahí asistencias como vamos en asistencias creo que tengo un retardo Mario, si le mandé un justificante de qué fue, perdón también tenemos una falta el 21 de octubre le mandé justificante de la falta y del retardo, qué pasó igualmente le mandé justificante me dijeron en dirección que se los mandara como si fueran mis actividades ok, ya, ya, ok vale, vale, vale déjame checar acá entonces ok, y de ahí Mario no, no es cierto tengo, no, no es cierto era retardo, perdón era retardo era el retardo nada más Mario sí, hasta donde yo me acuerdo de un retardo no sé si fue el día 3 sí sí, sí, sí ok ok este Mario entonces hasta ahí estamos bien ¿estás de acuerdo? sí mis vale ok de ahí Isabela aquí mis ok Isabela tenemos 8 en la primera 10 en la segunda 10 en la tercera 10 en la cuarta 10 en la quinta 10 en la sexta 10 en la séptima y 10 en la octava actividad ¿estás de acuerdo? sí mis gracias ok Isabela déjame checar tus asistencias de igual forma Isabela necesito que te me pongas más las pilas en la clase porque luego si te me distraes mucho luego estás muy platicadora y luego te me distraes en la clase no en asistencia estamos bien ok Isabela sí mis gracias bueno Alexia aquí estoy mis Alexia contigo tengo 8 en la primera actividad 10 en la segunda 10 en la tercera 10 en la cuarta 8 en la quinta 5 en la sexta 10 en la séptima y 10 en la octava ¿sí estás de acuerdo? 5 en la sexta en la en la en la sexta así es ya checar pero por qué 5 disculpe a ver por eso les digo que cuando ya les digo que chequen las calificaciones porque ya están checando calificaciones chicos para nada más sacar de dudas aquí pero me ponen a mí a buscar sus actividades a ver ¿qué día fue? del 4 del 4 del día 4 Alexia a ver acá hay Alexia a ver espérame déjame checar no sé si hay no a ver espérame ay dios aquí está espérame Alexia ah no ¿sabes qué? no espérame ¿dónde está Pablo? sí aquí está déjame checar ¿sabes qué? a ver ah no a ver espérame no sé si me confundí con la calificación de todos tus compañeros no porque ya te había asignado calificación no 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 tiene 5 sí cierto 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 tienes razón Alexia sí 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 ya aquí ya te la había puesto en la plataforma tienes razón fue a otros compañeros a los que les puse 5 ok ya ya te la compuse Alexia ah gracias es que ya había revisado antes de ayer las estas y fue de es que yo no vi de ningún sitio sí 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 Alexia tienes razón tienes mucha razón discúlpame déjame ver Alexia ok y tenemos todas las asistencias vale ok gracias de ahí Fer 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 sí ok Fer Naomi puedo ok Naomi Fer contigo tengo 10 en la primera 8 en la segunda y de la tercera a la octava tienes 10 en tus actividades gracias y de ahí déjame checar Fer ok tenemos todas las asistencias al parecer déjame Fer ok y tenemos todas las asistencias vale ok Naomi sí gracias de nada Fer Pablo Pablito por favor chicos mándenme la chat del grupo sus portaditas quiero verlas Pablo ay este Pablo no está conectado miren que también le iba yo a jalar las orejas este chiquito una pregunta mande es decir digamos la portada del grupo por favor muchachos no está Pablo bueno Carlos hola hola Carlitos a ver Carlitos tenemos 10 en la primera 10 en la segunda qué pasó en la tercera tengo aquí cero ahorita checo en la plataforma 8 en la cuarta a ver dime te escucho hola la tercera es que bueno fui al miércoles a estar con usted que ocurrió un error en el documento tenía que si tenía los apuntes bien entonces me puso en educado que ya tenía ah pero ya no le cambié la lista cierto tienes razón sí es cierto sí es cierto ya sí ok entonces hay que corroborar siempre eso Carlitos por favor vale este 8 en la cuarta 10 en la quinta 10 en la sexta 10 en la séptima y 10 en la octava estás de acuerdo dime si estoy de acuerdo y de ahí Carlitos no tenemos faltas vale y de ahí de nada Omar Omar no llegó mi niño Omar de seguro también sabe que le iba a dar un jalón de orejas bueno Adán Omar ¿por qué no activas tu micrófono Omar? si tienes micrófono Omar en la primera tienes 10 en la segunda tienes 10 en la tercera 10 en la cuarta 8 en la quinta 10 en la sexta y en la séptima tenemos 0 y en la octava tenemos 10 y en cuanto a asistencias no en asistencias creo que sí tenemos todos completos déjame checar ¿dónde estás Omar? sí en asistencias tenemos todo ¿estás de acuerdo? sí profa este ¿se me escucha? sí dime la tarea ¿del qué? del 4 de noviembre es que esa sí la tengo pero me dijo que le aparecía el archivo en blanco de geometría molecular tengo los apuntes y las fotos no, no dudo que no lo tengas no dudo que no lo tengas pero ¿qué pasó en el archivo? no sé porque es que yo sí lo tengo bien o sea desde mi celular desde dots a mí me parece bien pero no sé por qué se envió en blanco o por qué le aparece así ¿ya te mostré cómo aparece? nada más me dijo que se me puse en comentarios que está en blanco el archivo ah, o sea te lo puse en comentarios pero no te o sea no te lo he mostrado aquí ahorita no ve ahí está en pantalla este es su archivo del 4 ¿estás de acuerdo? aquí está 4 de noviembre Omar ¿ya viste? yo lo descargo lo abro y eso es lo que me aparece acá dice molécula y hasta ya he visto que a estos archivos a estos nombres le pones cualquier cosa creo que uno le pusiste Chile al otro le pusiste hola ¿cómo está? algo así no sé ¿ya viste? entonces ¿en este qué onda? pues está en blanco Omar ¿qué te califico aquí? pues es que si lo tengo o sea hasta se lo puede enviar y puede checar la fecha de eso y entonces está bien es de ese día ¿y de la otra actividad? esa de claro no la enviamos el 7 ¿el 7? ¿qué fue el 7? no porque no me pregunto fue el 10 ¿no? fue el 10 el 4 fue luego fue el 10 ah también tiene 0 ¿qué pasó aquí? ah aquí fue donde me pusiste Chile no sé por qué pones esos títulos ve esta es la otra la del 10 y ve aquí está 10 de noviembre Omar ya te pusiste este título ¿ya viste? este es el del 10 de pronto ¿y qué fue del 10? espérense buscando córrele córrele eh eh nomenclatura química de compuestos no sé qué ah y no sabes qué no ya no pues no no tenemos ni bien el título pero no me puedes decir ni siquiera bien el título no 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 me puedes ni siquiera leer bien el título así han de estar tus apuntes que ni tú le entiendes no no es que lo olvides del celular ay no 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 ah no y tus apuntes ¿qué onda? aquí los tengo literalmente es el archivo ay Omar no 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 es que si lo tengo hasta usted me checó lo hicimos en clase sí y entonces ¿por qué no lo subiste? ¿por qué no lo subiste? ¿por qué está en blanco? no sé no sé no sé porque si hay que cuidar esa esa cuestión Omar y cerciorarnos de que está bien nuestro archivo sí ahí está Adán presente Adán contigo tengo ocho en la primera diez en la segunda diez en la tercera diez en la cuarta diez en la quinta cinco en la sexta cero en la séptima y nueve en la octava eh por favor quería saber en la de cinco sí vi el porqué pero en la de cero tenía duda a ver otra vez chaparrito no te escuché es que tenía duda del porqué cero porque en las demás sí vi porqué me puso esa calificación pero en la de cero no bueno no comprendí muy bien el porqué en la del diez ok déjame checar en la tarea del diez Orlando Regi ya mandamos el justificante Adán ah ok de igual forma ve chaparrito en la pantalla por favor descargo tu archivo y ve Adán diez de noviembre aquí está arriba y aquí está tu título igual ya viste sí este profa lo que pasa es que bueno si yo abro el archivo tengo las imágenes entonces no sabía si lo pudo enviar por algún medio y ya usted ve la fecha de edición para que no crea que le agrego algo más ajá pero por qué las mandan así en blanco o qué pasa cuando salen en blanco o qué hay que no profa bueno es que yo cuando envié el archivo pues aparecía que tenía imágenes la verdad no sabría decir de igual forma tienen que cuidar esa parte muchachos ya no puede pasar esto para el tercer momento o para el tercer bloque porque ya no se los voy a considerar sí profe o sea bueno ya ni vamos a tocar el tema pues ya yo me voy directo a ponerles calificaciones y listo sí profe bueno este bueno gracias ok en asistencias Adán rapidísimo como andamos en asistencias ay acá no ay dónde son mis asistencias un segundito aquí ok Adán creo que estamos bien en asistencias sí estamos bien en asistencias vale sí gracias de nada Renata no anda por ahí Renata Renata contigo chaparrita me quedo al final si estás de acuerdo por favor Renata ok vale Ashley 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 contigo tengo 10 en la primera 8 en la segunda 8 en la tercera 10 en la cuarta en la quinta no abrió tu archivo bueno no creo que está en blanco ahí tenemos 0 en la sexta tenemos 5 en la séptima actividad tenemos 10 y en la octava actividad tenemos 9 ¿estás de acuerdo Ashley? fue del día 3 de noviembre aquí déjenme checar esto del 3 del 3 rapidísimo Ashley vea aquí aquí está la pantalla ahí está la pantalla chaparrita tu archivo del 3 es por eso el 0 ¿ya viste? ¿y dónde están tus apuntes así de verdad? ¿qué es así? ¿qué es lo que está pasando? sí y aquí está la pantalla y aquí está la pantalla un japonés y aquí está la pantalla y aquí está la pantalla de la pantalla De ahí Ashley, bueno, no sé si tengas duda con tus otras calificaciones y en cuanto asistencia, déjame ver, asistencias, ay miren, ya estoy viendo sus portadas, ya están padres, déjenme ver aquí en asistencias, dónde está Ashley, ay ya tenemos tres minutos chicos, córrenle, córrenle, me falta Mía y Renata, ahí Christian. Ok, Ashley y no tenemos faltas, todo está bien, no es cierto, sí tenemos una, tenemos una falta del día 21 de octubre. Ok, quiero verlo ahorita, Ashley, por favor, pero ahorita ya antes de que acabe la clase, si no ya se queda así. Bien, de ahí me voy con... Ah, Regi. Maestra, no sé si es porque ya mandé más de tres imágenes, pero, ay, creo que ya, 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 ya se me dio. Ah, creo que sí. Este es el comprobante, es que no se podía mandar. A ver. Ok, ya con justificante, este ocho sería la máxima. ¿Estás de acuerdo, Regi? Sí, mil gracias. Ok. Ahorita te justifico acá tu falta para que no te quedes. Regina. Ok. 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 Entonces, pero, Ashley, a Mía, 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 bórrenle chicos, bórrenle. Ok, Mía, contigo no tengo problema, Mía, todo bien, en actividades, las ocho con diez, y de ahí, déjame ver tus... asistencias, no, todo bien mía, todo bien mía, no tengo este detalle, vale, perfecto. Ya nada más, entonces, checo ahorita lo de Ashley, a ver, ¿qué pasó? No, Ashley, ya se va a acabar la clase. Si no, nos quedamos así. Bueno, entonces, ya, chicos, ya se pueden ir retirando los que ya se tengan que retirar. Ahorita checo sus portadas, muchachos, ¿sale? Nada más me quedo con Cristian y con Renata. Miss. Mande. No, chicos, no se preocupen. Ya aquí me doy cuenta. ¿El cangrejo? Ok, gracias, hasta luego. Niños, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Bye. Gracias, Miss. Cristian, Eduardo. Adiós, Miss. Bye, cuídense, niños. Aquí estoy, Miss. Ok, Cristian, contigo. Vamos, Cristian. Tenemos seis en la primera, ocho en la segunda, diez en la tercera, diez en la cuarta, diez en la quinta, cero en la séptima, diez en la, perdón, en la sexta, diez en la séptima y nueve en la octava. Miss, en la del cero, este, le mandé justificante que no se puede entregar. Ajá. ¿A dónde me lo mandaste? A Educap, junto con una tarea. No, 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 pero ¿a dónde a mí me lo mandaste? ¿En dónde me estabas notificando? ¿En el chat? ¿En dónde? No, en, se la puse en un archivo. ¿En qué archivo? ¿De qué fecha? Eh, creo que era de, lo del periódico mural, no, si no mal recuerdo, era del 3 de noviembre. El 3 de noviembre. ¿La del cero? Ajá. A ver, déjame ver rápido, ¿dónde estamos, Cristian? Ok, ya ve, vamos a ver. A ver. A ver. Pero, a ver, te voy a proyectar la pantalla. Eso es lo que me mandaste el 3 de noviembre. ¿Sí estamos bien? Sí, mis. Ok, y de esto, ¿qué se supone que es del 4? ¿O es todo o cómo? Eso es lo que me estás mandando. Este, es que la que no entregué, la que se me dificultó entregar es la del periódico mural, pero no me acuerdo en qué, en qué fecha es y en qué archivo le mandé la justificación. No, pero ya, la del periódico mural ya quedó, ya tienes calificación en el periódico mural. Ah. El del 4 fue lo de las, no sé, el del 4 fue la de las estructuras, ¿o qué fue? Déjame checar rápido acá. El 4. Aquí está el 4. Ay, alguien me pone a Mario. Ay, Mario, Mario, Mario. Déjame ver el 4. Ok, los tipos de enlaces químicos. La segunda parte que empezamos a ver, esto. Déjame te muestro. La segunda parte de los tipos de enlaces químicos. Cuando les dije que me dibujaran las estructuras, fue esta parte. Sí, mis. El jueves, que nos vimos en línea. ¿Y tú qué tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye. El 4, Cristian. Mis, no le puedo mandar mi PDF. Ajá, sí me acuerdo que no pudiste mandar el PDF, pero ¿y luego qué pasó? A ver. Le mandé las tareas así, mis. El archivo. Ah, ok. Digo, las hojas. Ajá. Ah, a ver. Ok. Esto fue lo que me mandaste. El día 4. Ese día que me pusiste que no podía subir el archivo. Ve. Esto fue lo que me compartiste. ¿Ya viste? Sí, mis. ¿Y por esto te iba yo a poner 10? ¿Dice? No, no, mis. ¿Por eso es que tienes cero? Ah, sí, yo comprendo. Ok. Sí, mis. Vale. Entonces, este, la del periodo comural ya quedó. Es así que tienes calificación. Sí, gracias, mis. Vale, entonces nada más nos quedamos con un cero. Y en cuanto a asistencia, déjame ver rapidísimo. Ya voy contigo, Renata, no te me vayas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Cristian, tenemos una falta, tenemos retardo, tenemos una falta y un retardo. Sí, mis. Ok. Sí, mis. Vale, Cris. Entonces, ya nos podemos retirar y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Sí, mis, gracias. Bueno, cuídense mucho y de ahí me quedo entonces con Renata. Renata, rapidísima, chaparrita. Sí, mis. Ok, Renata. Contigo, Renata, no tengo más que una calificación, una actividad de 10. De ahí no tengo ninguna actividad tuya. No sé qué esté pasando ahí. Tenemos un retardo. No sé qué esté pasando, Renata. ¿Por qué no estamos enviando nada? ¿No habrá alguna manera de recuperarla o que le haga trabajos extra o algo así? Sí, pero necesito saber la razón por la que no estás enviando. Mis, perdón, sí me tardo en prender el micrófono. Es que hay mucho ruido porque acabamos de ver que en la noche entraron a robar a mi casa. Pero bueno, entonces están así como gritando. Este, ajá, es que no, 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 no los he entregado. No, o sea, sí, ya me di cuenta. Pero ¿por qué no entregamos ninguna? Pues es que a veces ya no me da tiempo porque como que siempre empiezo como a hacerla en la noche, como a las ocho, ocho, nueve. Luego ya no me da ni tiempo porque pues lo hago muy tarde. Mira, voy a hablar con la tutora, voy a hablar con la tutora de la escuela, a ver ella qué me dice, porque no sé si ya haya hablado con tu tutor, con tu papá, con tu mamá, no sé con quién. Ah, pues de hecho, tal vez hoy, bueno, es que no sé si ahorita con lo que pasó, pero según que hoy vamos a ir a la escuela a hablar. Ojalá que sí. Ojalá que sí, Renata, porque si no, este, pues vamos a salir muy bajos y es probable que te vayas a extraordinarios. Sí, mis, sí. Entonces, bueno, voy a hablar con ella y a ver, con base a eso, a ver qué te escribo por chat personal. Ok, mis. ¿Te parece? Sí, mis, muchas gracias. No te prometo tampoco nada, ¿eh? No te prometo tampoco nada, pero voy a ver qué puedo hacer, ¿vale? Sí, mis. Ok, Renata. Entonces, al ratito te escribo. Sí, mis, muchas gracias. Bueno, cuídate mucho. Gracias, mis, hasta luego. Ay, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.